Muy buenas tardes tengan todos ustedes, ya un poquito también de este convenio por parte de ustedes. Y bueno, bienvenidos todos a la firma de convenio de colaboración y como testigo de honor tendremos al señor gobernador. Y bueno, comentarles a grandes rasgos. Gracias, muchas gracias. Tudillo Flores, señor, muchísimas gracias por tenernos hoy con usted. Al licenciado Bernardo Campos Subillaga. Especialmente a nuestros amigos de la empresa Sambors que nuevamente estamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!